Loro Parque Fundación Loro Parque Fundación apoya desde hace años la conservación de los loros endémicos de Cuba. En esta parte del Caribe, su biólogo Michael Cañizares ha desarrollado un sistema de nidos de barro que permite dar más oportunidades de anidación a las especies protegidas. Estos nidos mantienen las temperaturas óptimas en su interior y el estudio de su biología es lo que permitirá que esta especie mantenga sus poblaciones estables de cara al futuro. El Catei, un emblemático pájaro que aunque pequeño tiene una biología peculiar, cría en las rocas de impresionantes precipicios de más de 40 metros de altura y allí se han colgado estos nidos de barro donde pueden anidar cada año. Un proyecto que se lleva realizando desde el año 2008 y que ha implicado muchas incursiones en la selva para llegar al sitio remoto donde se encuentran. Llegar hasta allí no es fácil, hay que enfrentarse a la lluvia y a muchos kilómetros de camino a pie para vencer obstáculos inesperados. Subirse a estos impresionantes farallones precisa formación en escalada y que las condiciones climáticas ayuden. Podemos definir a estos biólogos y técnicos de campo como auténticos héroes de la conservación. El trabajo de protección que estamos haciendo está dando muy buenos resultados, logrando que en este lugar esté progresando la especie de una forma significativa. Las nuevas tecnologías, como las cámaras trampa, permiten obtener documentación de la biología de esta especie endémica de Cuba. Y curiosamente, están sirviendo también para alejar a los furtivos que si se acercan a los nidos quedarán reflejados en las imágenes de control. Conservación y protección, lo que hacemos aquí, en Loro Parque Fundación.